Hola, hola, ¿qué tal? Mis amores, bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado clic a este videíto. Les voy a dejar aquí en pantalla mis redes sociales por si gustan pasar a seguirme, todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar con el video. El día de hoy, mis amores, les traigo esta propuesta de maquillaje. Para este look estuvimos utilizando nuevamente la paletita de Rosy con Beauty Correction. Sí, ya con este look es el tercero, mis amores. Les voy a dejar aquí en pantalla el video de la reseña de la paleta. En ese video hacemos, ahora sí que es swatch, entramos más a detalle sobre la paletita. En el otro video, en la otra portada, fue solamente un maquillaje completo. Los invito a que pasen a verlos, ¿ok? Para este maquillaje quería estar utilizando las sombras rosita, por ejemplo, este de aquí, súper intenso, este de acá metálico, este duocromático, este más clarito. Y bueno, este fue el resultado, mis amores, le estuve agregando un poquito de color lila, este de acá. No es cierto, fue este de acá, mis amores, este, el color 8, ¿ok? Estuvimos utilizando eso, también me estuve agarrando un poquito de brillo de esta otra paletita de Rosy. Y también, mis amores, quiero comentarles que para mi próximo tutorial de maquillaje, déjenme, abro la otra paleta para ponerse las juntitas. Para el próximo tutorial, quiero hacer un maquillaje, pues, utilizando las dos. Vamos a ver qué sale, mis amores. Pues, bueno, yo creo que va a salir algo bellísimo, obviamente. Y si quiero estar probando las dos sombritas o las dos paletas en conjunto, para el próximo tutorial. Para que no se lo vayan a perder. Y si no están suscritas al canal, pues, ¿qué están esperando, mis amores? Y, pues, bueno, este maquillaje espero que les guste muchísimo. Está muy rosa pink, lleno de brillitos, claro que sí. Y, pues, bueno, acuérdense que yo los maquillajes que hago, pues, los hago con muchísimo gusto para ustedes. Y a continuación, los quiero invitar a que me acompañen a ver el demo. Ahí les muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. También les estoy mostrando qué otros productos y cosméticos estuve utilizando, pues, para realizar este look completo, ¿ok? Así que los dejo con las imágenes. No se me vayan. Voy a utilizar una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta manera, ¿ok? Aquí al final de mi ojito. Y la pegamos muy bien. Ahora voy a estar utilizando este corrector líquido de la marca Beauty Correction. Este es en el tono C14. Como ya se me está terminando, pues, ahora sí que ya quiero que se acabe, mis amores. Lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y fijo. Le voy a dar el uso de prebase de sombras. Y ahora con esta brocha, como lengüita de gato, vean, delgadita, voy a empezar a trabajar todo el corrector, ¿ok? Vean. Se quede muy bien parejito. De la paleta de Rosy voy a comenzar con este tono de aquí, este rosa vibrante. Este se llama Rosy's Pink. Lo voy a tomar con esta brocha, ¿ok? Esta brochita es mediana, precisa. Y vean. Lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil en la cuenca. Y vamos a saturar muy bien el color. Quiero que vean la intensidad de este color rosa. Está de infarto. Como les dije en el video de la reseña de la paleta, este color, este color rosita, fue el que me enganchó con la paleta. Dije, ¡ay, qué bonito color rosa! Ustedes saben que es mi color favorito. Me mató. Y dije, la tengo que tener. ¡Ay! Aquí me manché, pero ahorita pasamos a limpiar. Vean, estoy saturando muy bien el colorcito. Que quede muy bien parejito, mis amores. Le voy a dar la forma redondita aquí en la cuenca. Vean, la pigmentación está de infarto. En serio que si no han tenido la oportunidad de adquirir esta paleta, pues que están esperando, mis amores. Si ustedes tienen la primera paleta, si esa les encanta, esta nueva está de lujo. Se van a enamorar de ella. Bueno, así me pasó a mí. Ya no la suelto. Como pueden ver, esta sombrita tuvo un poquito de caída. Por eso yo casi empiezo en mis tutoriales de maquillaje haciéndome los ojos. Porque hay algunas sombras que se caen. Por ejemplo, esta. Y pues imagínense, ya tuviera el rostro pues ya realizado. Pues iba a ser un desastre. Por eso yo siempre comienzo con los ojitos, mis amores. Voy a limpiar un poquito la brocha con esta franelita que siempre tengo aquí. Y voy a empezar a difuminar el borde de esta sombra. Y no voy a dejar de darle esa forma redondita, ¿ok? Vean. Lo voy a estar haciendo de forma circular o de forma de limpia parabrisas. De aquí para allá. Vean, algo así. Se nos va a esfumar un poquito el tono, claro que sí. Y es por lo mismo que se está trabajando. Se va a crear un degradado, ¿ok? Vean, aquí ya se ve traslúcido. Pero ahorita regresamos a tomar más producto. No pasa nada. Voy a regresar a tomar más color y voy a darle más intensidad. Voy a seguir trabajándola. Vean, ahí está. Ya le dimos, ahora sí que la profundidad deseada. Ahí está. Y sigue cayendo aquí abajo de mi ojito. Voy a limpiar nuevamente la brocha y sigo trabajándola. Voy a cambiar de brocha. Esta es especial para difuminar. Voy a seguir difuminando el borde de este color rosita. Vean, de forma de limpia parabrisas. De aquí para allá, de allá para acá. O forma circular, ¿ok? Ahora sí que de la manera que tú te acomodes, pues está bien. El chiste es que se difumine. Regreso con la paleta y ahora voy a tomar este tono de aquí. Este color moradito que se llama 8. Y lo voy a tomar con esta brocha que también es especial para difuminar. Con esta sombrita lila o moradita, quiero crear un degradado entre el rosa y pues esta sombra. Lo voy a estar aplicando a toquecitos y a la vez la empiezo a difuminar. Vean, quiero que le dé ahí un toquecito de este color morado. Esta sombra no es totalmente mate. Bueno, el empaque se ve un poco mate, pero también se le ven unos destellos plateados súper finitos y bonitos. Vean, y seguimos difuminando. Ahora voy a estar tomando este tono color beige. Esta sombra se llama Keep Calm. Lo voy a tomar con esta brocha mediana y angular y la voy a estar depositando debajo de mis cejas, ¿ok? Esta sombra también tiene unos destellos plateados súper lindos. Voy a regresar nuevamente con el tono 8, el lila. Ya le vamos a dar los últimos retoques, ¿ok? Este maquillaje está súper sencillito, mis amores. Ya quería algo más sencillo, pero a la vez atrevido y colorido. Vean, voy a regresar con el tono Rosy's Pink. Y de igual manera ya los últimos retoques. Voy a cambiar de brocha a esta primera. Y le voy a saturar muy bien. Ahora vamos con los tonos metálicos, duocromáticos. Voy a comenzar con este de aquí. Este se llama Shimashima. Lo voy a tomar con la puntita de mi dedo. Déjense, los muestro más de cerquita. Voy a hacer estos movimientos para que vean cómo cambia de color. Un color súper lindo. Lo voy a estar aplicando aquí encima del color rosa fuchsia. Vean qué bonito color, me encanta. Vean, lo voy a estar aplicando aquí, muy cerca del lagrimal. Y lo voy a entremeter un poquito aquí a la mitad de mi ojito. Le voy a dar aquí la forma redondita. Vean. No lo quiero tan preciso en esta parte de la cuenca. Quiero que se pierda. Por eso lo estuve haciendo así con mi dedito, ¿ok? Ahora vamos a tomar este color rosa. Esta se llama Capricornio. Es metálica. Esa sombra se me... Se me afigura mucho a la de Gerimoire. A ver, aquí está la paletita de Gerimoire. Ya saben que esta sí, vean. Esta sombrita de la paleta de Geri se parece muchísimo a la de Rosy. Déjenlas junto. Hace un momento que me estaba realizando este ojito. En eso estaba pensando que se parecen mucho estos rosas. Vean. ¿Verdad que se parecen mucho? A ver, vamos a hacerle un swatch. Voy a tomar el de Gerimoire con el dedo índice y con este otro, la de Rosy. Vean. Este es de Geri, de Rosy. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que se comportan. ¡Wow! Son muy similares. Este es el de Geri y Rosy. ¿Cómo se les hace a ustedes, mis amores? Se parece muchísimo, ¿verdad? Creo que sí tienen un subtono. El de Rosy sí es como que más rosa, un poquito más fuerte, pero no tanto. El de Geri sí es un rosita como más bebé. Pero se parece muchísimo la textura, perdón, el terminado, los brillitos que ambas tienen. Son unos brillos que a la vez se ven entre azul, morado, plata, blanco, rosa, multicolor. Vean. Y sí, ahorita que me estaba realizando este ojito, me acordé de la paleta de Geri y dije, ¡acán, hijo! No será la misma sombra, pero ya vimos que no, mis amores. Sí, hay un subtono que hace la diferencia, pero son muy similares. Y vean, aquí ya tomé a Capricornio y esta sombra la voy a estar aplicando en el centro de mi párpado móvil. Y solamente un poquito, también la voy a entremeter con Shima Shima. Vean, solamente un poquito, le voy a dar también poquita altura aquí en la cuenca, la forma redondita. Ahora voy a tomar este tono de aquí, es un rosa bebé, también es duocromática, se llama Rosé. Creo que así se pronuncia, ¿ok? De igual manera, pues ya se las mostré. Este lo voy a estar aplicando al final de mi ojito. También la voy a entremeter un poquito con Capricornio. Vean, y le voy a dar la forma redondita en la cuenca, hay que se pierda también un poquito con las demás tonalidades. Déjenme ver si quedaron igual de parejitas, de alto. Y ya después, ya no voy a llevar más brillito, lo que voy a hacer es que voy a hacer esto. Ahora, quiero que se mezclen todas, vean. Ahora sí que sin control. Vean, y no se quita, ¿eh? Ahora voy a pasar a hacer un delineado con este delineador líquido de la marca Prosa 4 en 1 en el tono negro. Lo quiero muy alargado. Ya que tenemos el delineado negro, voy a pasar con este otro delineador líquido. Este no tiene marca, es económico y este es el colorcito. Muy bonito, por cierto. Y voy a hacer una pequeña línea, ¿ok? Vamos a ver si me queda igual. No voy a respirar. Ahora voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. Este rizador es de la marca J. Lash. A continuación voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Wet n' Wow. Esta nos dice que es waterproof. El aplicador viene así de esta manera. Vean, el cepillito está delgado. Y voy a pasar a darle unas cuantas capitas a mis pestañitas superiores solamente. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas que me gustan muchísimo. Son de la marca Chic Glam. Vean nada más qué bonitas están. Y el empaque divino. De pegamento voy a estar utilizando el de siempre. Este de la marca Sanillé. Este se llama Mixed Girl. Este es un pegamento transparente. Las voy a estar colocando con la ayuda de estas pincitas. Voy a pasar a hacer una pausa con los ojitos. Y ahora me voy a ir con la preparación de rostro. Voy a comenzar con este primer de la marca ELF. Lo voy a estar aplicando aquí en mis dedos. Ahí está. Y de aquí lo voy a estar aplicando directamente a mi rostro. Ay, está frillito. Todo está frío. De base voy a estar utilizando esta de la marca Amoros. Esta se llama Dream Cover. Mi tono es Buff Beige. Esta es una base terminado mate y alta cobertura. ¿Ok? Voy a agitarla un poquito. Y la voy a estar aplicando directamente a esta esponjita que tengo aquí. Ahí está. Vean el colorcito. Y ahora sí empezamos a trabajar toda esta base. Ay, está también frillito. Estuvo más fría la base que el primer. Siento que esta base me queda un poquito más clara que mi tono de piel. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Creo que sí. No le atine al tono, mis amores. Pero bueno. Hay que utilizar las cosas. De corrector voy a estar utilizando este de la marca Wet n' Wow. Este es en el tono Light Ivory. Vean, ahí les muestro el tono. Y pues bueno, vamos a pasar a aplicarlo debajo de los ojos. Así de esta manera. En el centro de mi nariz. A los costados de mis labios. En la barbilla. Y un poquito aquí en mi frente. Y ahora con esta mini esponjita. Vean, esta de aquí. Voy a empezar a trabajar todo el corrector. Lo voy a estar haciendo así a toquecitos. Ahora voy a estar utilizando este polvo traslúcido. Este es de la marca Richard Contour. Creo que así se pronuncia. Este es en el tono Medium. Es un tono como banana. Está clarito. Está bonito. Déjense los muestro. Vean, así es como se ve el polvito. Está muy, muy finito. Lo voy a tomar con esta esponjita de aquí. Vean. Ahí está el colorcito. Y voy a empezar a hacer la técnica de Becky, mis amores. Y en esta ocasión quiero hacerla. Voy a saturar muy bien de polvo. Quede muy bien parejito. Ahí está. Paso del otro lado. Este polvito está bonito, como pueden ver. Matifica. No se siente para nada pesado. Está ligerito. Como les digo, es un color banana. No me deja así blanco, blanco. No. Y ya que pasaron algunos minutitos, ya voy a retirar el exceso o el sobrante de polvito. Con la ayuda de esta brocha grande y suelta. De contornos voy a estar utilizando este contorno líquido de la marca Chic Glam. Este es en el tono War Honey. Déjenles muestro cómo es que viene el tono. Vean, es un tono cafecito muy bonito. Ay, huele delicioso, mis amores. Y lo voy a estar aplicando en mis cachetitos. Y ahora con esta brocha voy a empezar a difuminar todo el contorno. Lo voy a estar haciendo así por pasos, porque la otra vez que lo estuve aplicando, primero me tardé un poquito para difuminarlo y se me secó, se me secó súper rápido y se me quedaron las manchas, las bolitas, los círculos. Y pues eso no me gustó. Por eso, vean, aplico y ya luego, luego empiezo a trabajar. Vean qué bonito color. Voy a aplicar aquí otro puntito. Ahí está. Y rápido empiezo a trabajar. Vean. Luego se ve ahí el manchón del circulito. Es lo que les digo. No sé si a todas les pase igual que a mí o solamente a mí. No sé. No sé en qué esté, mis amores. Para el contorno de la nariz voy a estar utilizando este polvo compacto. Este es de la marca de Beauty Crop London en el tono medium 3. Vean, así es como se ve el color. Lo voy a estar tomando con esta brocha mediana y angular. Y vamos a empezar con el contorno. De rubor voy a estar utilizando este de la marca Beauty Correction en el tono mood. Déjenles muestro cómo es que viene el tono. Es un tono rosadito. Lo voy a estar tomando con esta brocha de aquí. Y paso a aplicarlo en mis mejillas. Y lo voy a llevar hasta la cien. Vean qué bonito está. Es como un rosa Barbie. Paso a aplicarlo igual del otro lado. En la cien. Y bajo el cachetito. A la mejilla, mejor dicho. Vean qué bonito se ve. Y se puede trabajar muy bien. De menos a más. Tiene un terminado mate. No es para nada brillosito. Y ya por último lo voy a aplicar aquí en la puntita de mi nariz. Ahora voy a estar tomando este corrector de barrita de la marca Bisú. Lo voy a tomar con la puntita de cualquier pincel. Como yo no tengo un lápiz de este color yo utilizo siempre el corrector de Bisú. Vean ahí se ve el puntito. Y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua. Ok. Vean. Voy a regresar con la paleta y nuevamente con este tono de aquí Capricornio. La voy a tomar con esta brocha pequeña. Ok. Y la voy a estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores. Lo voy a estar haciendo así a toquecitos. Ahora me voy a estar ayudando con esta otra paleta la de Rosy, la primera. Quiero tomar estos brillitos que se llaman Star. Vean estos de aquí que ya casi se terminan. Los voy a tomar con esta brocha de aquí pequeñita. Ok. Quiero aplicarlos en el lagrimal. Estos brillitos me gustaron muchísimo. Son en un tono dorado, plata, como que se ve medio rosita, morado, algo así. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca It Cosmetics. Déjenles muestro cómo es el aplicador. Viene así de esta manera. Voy a pasar a darle unas cuantas capitas a mis pestañitas inferiores solamente. Ahora vamos a pasar con el iluminador. Voy a estar utilizando esta paletita de la marca Fórmula Z. Y voy a tomar este color de aquí. Ok. Lo voy a estar tomando con esta brocha mediana. Y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Así de esta manera. Un poquitín en la 100. Vean esa potencia. ¡Ay no! Está de imparto. Y también paso a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Así me gusta a mí los iluminadores mis amores. Que se note que traigo. También lo voy a aplicar aquí en la barguilla. Vean nada más. Y aquí en la frente. Ok. Cambié de brocha a una más pequeña como esta. Voy a seguir aplicando el mismo iluminador. Lo voy a aplicar aquí en el arco de cupido. En la puntita de mi nariz. Voy a hacer un puntito. En el centro de esta en el huesito. Voy a aplicar un poquito más. Y ya por último debajo de mi ceja. Del labial mis amores quiero estar utilizando alguno de estos porque creo que nada más he utilizado uno así que a ver vamos a abrirlo para echarle un ojito a todos. Voy a dejar por acá la cajita. Ahí está. Vean nada más qué bonitos colores. Yo creo que me voy a ir por algo tranqui. Por este de aquí. Vean. Este colorcito. Ok. vamos a ver qué tal están. Estos son de la marca Cosmetic Lab. Estos cosméticos los pueden encontrar en Walmart. Ok. Y creo que en Bodega Horrera. Vean nada más qué bonito color mis amores. No voy a aplicar el lápiz. Solamente así solito. huele rico. Se parece mucho al tono de la blusa. Y pues bueno ya para finalizar y sellar el maquillaje voy a estar utilizando este Sprite Finish de la marca Dear Midnight. Este que nos llegó en la bolsita de Ipsy también y me gustó un montón mis amores. huele delicioso. Y pues bueno vamos a rociarlo. Ay está frillito. Ya el último mis amores se me ocurrió ponerle aquí una pequeña línea al final del delineado. Estuve utilizando este amarillo de la marca KJ Beauty. Y así es como yo realicé este maquillaje. La verdad que me tardé un poquito porque si estuvo un poquito laborioso estar aplicando los brillitos pero me gustó el resultado era lo que yo quería algo muy rosadito. Si le puse ese pop de color aquí en el doble delineado o triple delineado vean y no sé a mi punto de vista se me hizo bonito. Estoy satisfecha con mi trabajo el día de hoy y pues espero que les haya gustado muchísimo mis amores. Si fue así no se olviden de dejarme su guillita de amor y déjenme en la parte de abajo sus comentarios platíquenme lo que ustedes gusten yo voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos y súper importante les dejo en la cajita de información abajo de este video y aquí en la pantalla ahí les dejo en mis redes sociales recuerden que tengo Facebook Instagram y TikTok todos son bienvenidos por allá y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima ok bye 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 ¡Gracias!